Muy bonito, sí, muy bonito, muy interesante. ¿Desde qué hora que están? Llegué tarde, como a las seis y media más o menos. Ah, me le gustó. Sí, muy bonito todo. ¿Caballero? Excelente, muy bonito. ¿Y la celebración? Bien, muy buena. Muy buena, muy buena. Pero las arenas se lo merecen. ¿Cienes? Es lo ófico, claro que sí. Sí, muy bueno estuvieron, porque yo también desfilé. Primera vez que desfilo. Ya pasé bien, lo único es un poquito de frío. ¿Muy nerviosa? No, nada casi. Porque llegué muy temprano, a las 20 para las 5. Sí. ¿Qué es lo que más te gustó el desfilo? Los carabineros. Los carabineros. Señora, ¿usted qué le pareció el desfilo? Sí, bonito, bonito. ¿Serenes? Sí, de la Serena. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es 468 años? ¿Qué forma lo va a celebrar usted? En familia, en familia, sí. Y esperando que pase mi hijo, está en la banda de los salesianos. ¿Qué es lo que más te gustó? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó?